Michelle Obama cumple hoy 50 años y lo hace mejor que nunca, según sus allegados, ya que saborea relajada los frutos de sus campañas como primera dama de Estados Unidos. Nacida en Chicago el 17 de enero de 1964 y graduada en Derecho por Harvard, Michelle celebra casi a la vez su quinto aniversario en la Casa Blanca. Desde aquí ha aprovechado para promover el deporte y la alimentación sana entre los niños y mejores condiciones de vida para los veteranos de guerra y sus familias. Pero como ella misma dice, su labor más importante es la de mamá en jefe de sus dos hijas, Malia y Sasha, cuyas rutinas escolares y de ocio supervisa cada día y las que asesora sobre estilo y moda con mucho acierto, según los expertos. En una entrevista concedida a la revista People con motivo de su cumpleaños, asegura que en este momento de su vida el cielo es el límite y por eso seguirá buscando maneras de tener impacto como madre y profesional cuando deje la Casa Blanca dentro de tres años. No tengo derecho a acomodarme en mis privilegios, afirma. Convertida en ícono de estilo asegura que ahora mismo no se imagina sometiéndose a una operación de cirugía estética, aunque cree que todas las mujeres deben ser libres de hacerlo si así lo desean. Abanderada de la vida saludable confiesa que no está obsesionada con lo que come, pero sí toma diariamente frutas y verduras y practica deporte, una exigente rutina a la que ha decidido introducir el yoga. Sobre cómo celebrará este aniversario hay mutismo absoluto. Los medios señalan que Beyoncé cantará en su fiesta, mientras que su regalo anticipado fue prolongar las vacaciones navideñas en Hawái en compañía de amigas. Lo que sí se sabe es que hará una fiesta informal en la Casa Blanca el sábado, para la que Michelle ha dado a sus invitados las siguientes instrucciones. Trae zapatos cómodos, come antes de venir y practica tus movimientos de baile.